Así es, aleluya Necesitamos de la presencia del Señor y cada día Aleluya Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay bien fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre solo encuentra alivio Eres tu creador Amo Jehová por todo el alma Yo caminaré Por donde vivaré En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre bebé Se muere sin sumar Así mi pobre ser Se muere el dolor Mi lealtad Tu amor Tu dulce amor Así es Así es hermano Así es hermana Cada día necesitamos de la presencia de nuestro Padre Así es hermana Así es hermana Necesito yo de tu presencia No hay bien fuera de ti para mi alma No hay bien fuera de ti para mi alma Se nace lo que estoy parando Empac我们化 en grande Amo Jehová por todo el alma Y yo caminaré por donde vivaré En el mundo no hay nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor necesita la lluvia Como el pobre pez se muere sin sumar Así mi pobre pez se muere de mi dolor Y le falta tu amor Tu dulce amor Así es Jesús Si en tu presencia no somos nada Llena nos de la vida Jesús Aleluya, gloria a Jesús A ver los gozosos levanten su mano Y digan Señor, gracias Señor y por tus bendiciones